Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La cuenta regresiva inicia para Jaqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes, pues será en abril cuando le den la bienvenida a sus gemelitos. Sí ha sido una locura, ¿verdad? El tener listas las cosas para el bebé, para los bebés, el cuarto, las enfermeras, es todo un rollo que gracias a Dios nos dan nueve meses para prepararnos y no como. Todo lo experimentado es totalmente nuevo para la bella conductora. Las sorpresas no paran, sobre todo el tamaño de su pancita. Martín ahorita que me veo me dice, ¿qué onda con tu panza? Y me ve diario, ¿no? Crece por minutos. Exacto, crece por minutos y aparte de la panza, bueno, cada vez está más cerca el momento tan esperado por Martín y por mí de conocerlos a los dos. Y tras los rumores que indicaban Jaqueline podría posar para una revista mostrando su avanzado embarazo, es su esposo quien nos dice si esto es verdad o no. No, ¿verdad? ¿Cuál pancita está más flaco? No, 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 eso obviamente no, no lo hemos pensado ni por aquí nos haya pasado, pero estamos tratando de disfrutar el embarazo. Solo para el recuerdo, para nosotros. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina